Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, MailinYa, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. MailinYa.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con César Mariel, fundador de Iristrace, una plataforma de software de gestión para empresas que ayuda a digitalizar los procesos y a eliminar los papeles en la recogida de información. César lanzó Iristrace para intentar dar solución a problemas que se había encontrado en su propia empresa familiar y en otras del sector hostelero y de alimentación. Así que con César hablaremos de emprendimiento, de cómo creó su empresa, de retos, de crecimiento, de marketing y de mucho más, que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola, César, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Alfonso. Pues bien, muy bien. Si te parece, César, cuéntanos un poquito quién eres para esas personas que nos están escuchando y que quizá no te tienen en el radar. Bueno, yo siempre, cuando me preguntan quién eres, lo primero que digo es que yo soy un panadero venido a más. Bueno, básicamente. O a menos, depende de si está él o con él. Al final yo vengo de la empresa familiar, vengo de una familia de emprendedores desde muy, muy, muy joven. Mi madre empezó el negocio con 14 años, así que en aquellos momentos se puede decir que era demasiado joven para hacerlo, pero bueno, sí. Empresa familiar, panadería, cuatro hermanos. Yo soy el pequeño de cuatro hermanos. Me llevo unos cuantos años con el tercero, o sea, soy el sorpresa, el hermano sorpresa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues yo soy de los que no acaban el bachiller y después se les ocurre, ostras, hay que volver a estudiar. Cuando se dan cuenta de, bueno, de muchísimas cosas. Yo empecé a estudiar tarde, me gustó mucho la informática. Pues en 23 años decidí hacer el módulo de FP haciendo prueba de acceso para acceder y a partir de ahí entré en la carrera y terminé ingeniería informática en Alcoy, en la EPSA, en la Escuela Politécnica de Alcoy, en la UPV. Y fue de las primeras promociones, de las primeras promociones de la escuela. La verdad que un grupo genial, con un buen equipo de gente y la verdad con unos profesores que eran muy, muy, muy cercanos, que creo que me marcaron también mucho. Y a partir de ahí, pues bueno, un autodidacta, me volví a incorporar a la empresa familiar, informático, que después hizo un máster de recursos humanos para poder intentar ayudar o poder entender mejor a muchísimas personas, que eran el equipo técnico o el equipo de trabajo que teníamos en la panadería. Y bueno, a partir de ahí llegó un momento en el cual decidí que era momento de emprender camino solo y crear mi propia compañía. Eso es lo que creo que define un poco mi historia. Vale, pues perfecto. Si te parece, cuéntanos a partir de ese momento cómo nació la idea de crear Iris Trace. No sé si fue eso lo que decía yo al principio, que fue algo que viste en el sector que se podía mejorar o si fue, no sé, cuéntanos. Mira, al final, cuando te trabajas con muchas personas y con muchos procesos y tienes que asegurar que los procesos están todos perfectamente, el problema cuál es, es que te encuentras con mucha gente que hackea el sistema. Es decir, por defecto, o como llamo yo, hace cumplimiento. Cumplo y miento. Más miento que cumple. Entonces, al final lo que me encontraba a veces era papeles que estaban rellenados ya, pues hoy, tal día como hoy, pues tres días más adelante ya está relleno el dato que tiene que rellenarse porque ya que aprovecho, como es una temperatura, va a ser la misma, la coloco. Entonces, eso para mí no era de recibo, era algo que no me gustaba, era algo que me generaba demasiado estrés y que buscaba una forma de poder garantizar. Una, que todo el mundo sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Dos, que la persona que certifica el dato está correctamente recogido cuando toca. Y sobre todo que fuera sencillo para que cualquier persona fuera a recogerlo. Y, bueno, buscando, 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 buscando soluciones. Veía soluciones que sí. Unas hacían una normativa, otras hacían otra normativa. Al final eran herramientas que tenías que tener un ordenador delante. Yo miraba al equipo y, bueno, si algunos se agobillaban con un TPV, cuando cambiamos de caja registradora a TPV, pensar en que le íbamos a poner un ordenador era como, no, paso. O sea, no lo voy a hacer. Vamos a intentar aprovechar esta tecnología que está saliendo, que todo el mundo empieza a tener ya un smartphone y ha dejado ya los Nokia a un lado. Y a ver si podemos hacer que sea más sencillo, que sea algo fácil para que cualquier persona tenga el conocimiento que tenga o tenga la adaptación que tenga pueda recoger ese dato de una manera muy sencilla. Ese era el modus operandi que vimos, al menos en mi empresa. Y a partir de ahí vi que no era mi empresa, sino que eran todas. Que me daba cuenta de que daba igual el sector si era alimentario, era productivo, era cualquier tipo de sector que al final todas tenían el problema. Vale, vale. Pues cuéntanos a partir de ahí, a partir de detectar ese problema, ¿cómo empezáis? ¿Qué pasos dais? ¿Creáis un primer prototipo? ¿Habláis con más empresas para ver que efectivamente ese problema está? Cuéntanos un poquito esa parte. Ahí cometes todos los errores que puedes cometer en el emprendimiento. Es decir, al final, aunque te compres el libro de Fernando Trías de Vez, del libro negro del emprendedor, da igual, es que los abrazas. Hay algunos errores que dices, este lo he metido tres o cuatro veces ya. Entonces, al final, por mucho que te puedan decir, oye, esto no, mira, te vas a pegar tortazos y yo creo que lo mejor es saber reaccionar ante ellos. Entonces, al final, ¿cómo empezamos a...? Bueno, testeas tu idea y la testeas con tu propio conocimiento sin ir a testearlo con otros. Con lo cual, ¿foco en qué? En panaderías, en empresas de alimentación. Estoy hablando de 2010. Empresas de alimentación, panaderías que tengan un problema con seguridad alimentaria y vamos a ello y vamos a ponerlo en marcha. Sí, pero ¿cuántos informáticos panaderos conoces? Pues, en ese caso ya te puedo asegurar que eran muy pocos, si es que había alguno más que yo. Y, bueno, el tortazo es espectacular. Empiezas a crecer, empiezan a haber algunas empresas y ven el sistema porque era muy enfocado en seguridad alimentaria. Y lo que te das cuenta es que, bueno, aquello que pensabas que era genial, que todo el mundo iba a abrazar, que todo el mundo quería asegurarse de que el dato estaba correctamente recogido, pues en el 2012 parece que no. Parece que tú has desarrollado esos mockups, has creado las primeras pantallas, has hecho los primeros planes y, bueno, al final empiezas a ver que no crece, que la gente utiliza solamente una parte del software, que es algo que es más flexible, que no está enfocado en una normativa y hay gente que lo utiliza para o bien la normativa o bien para otras cosas. Entonces, a partir de ahí, cuando empiezas a aprender, dices, bueno, será cuestión de sentarme con estos que están utilizando esta parte para ver dónde está el punto bueno. Y, bueno, al final, a partir de ahí, lo que hicimos básicamente es, bueno, al final cerramos esa parte de la compañía de seguridad alimentaria fácil, que era el eslogan que tenía en su momento. La cerramos porque no había ni el mercado, ni estaba maduro. Creo que salimos muy pronto, no supimos explicarlo. O sea, te puedo sacar una lista de fallos, pero creo que los cometimos todos. Entonces, ya en 2014 vemos que la solución era, bueno, intentar flexibilizar la captura de datos, sea del tipo que sea. Y que a partir de ahí, con los informes más personalizados o con cualquier tipo de gestión de ese dato, ya podías cumplir la normativa. Entonces, no solamente pasamos a la industria alimentaria, sino que nos cambiamos de industria completamente. Es decir, empezamos a desarrollar Iris Trace tal cual como es en 2014, porque fuimos elegidos por Startup Bootcamp como idea en ese momento, y nos fuimos a Ámsterdam a desarrollar el proyecto allí. Y empezamos a ver que no solamente era la industria alimentaria, sino también en la turística, en cadenas hoteleras, la manufactura, controles en el aeropuerto, es decir, cualquier tipo de checklist, auditoría, formulario, parte de registro, se hacía siempre en papel. Y todos tenían el mismo problema. Al final veías, a mí no me gusta generar alerta, pero cuando subías al avión veías que los datos del chequeo del avión ya estaban hechos cuando todavía no se había hecho el chequeo. Y dices, ¿cómo lo puede certificar alguien de que sí que se ha hecho cuando tocaba? Pues, de ninguna manera. Y esto te lo pongo como ejemplo para que cuando vayas a subir a un sitio lo veas que todavía lo hacen en papel. O sea, en algunos casos todavía lo hacen en papel. Entonces, ahí vimos el potencial, vimos que el software podía evolucionar y entonces repensamos el software completamente. Repensamos el software ya de la mano de un posible cliente que estaba muy interesado en generar el producto y bueno, empezamos a trabajarlo con él, una mínima versión viable, la típica de que hay botones que no hacen nada, pero que capturábamos a ver cuántas veces lo pulsaban, a ver si interesaba el producto y empezas ahí a generar el primer prototipo ya pues de la mano de cumplir al menos una función rápida y tener un valor sobre todo al cliente final, que era lo que considero que al principio hizo el cambio. Para mí era muy importante el hecho de darle esa vuelta de tuerca a la compañía pensando siempre en el valor de la persona y el tiempo de ahorro que le ganaba, que tenía gracias a nuestra herramienta. Ya no era solamente el control o la supervisión del dato, sino que alguien se ahorrara el tiempo de hacer informes todos los meses o todos los días o cada vez que hacía una visita, como era una auditoría de calidad de una cadena hotelera. Entonces, tú piensa que tienes que hacer tres auditorías de calidad en un hotel y antes era fotografías en la cámara, después el papel y después tenías que sentarte en tu habitación a realizar ese informe. Nosotros lo que hacíamos es cambiar todo eso simplemente con la aplicación móvil, vas haciendo el control, vas haciendo los puntos que tienes que verificar, añades las fotografías y pulsas un botón y generas el informe. Con lo cual, una, ganas comodidad a nivel usuario, que es el usuario que tiene que usarlo, y dos, ganas flexibilidad y rapidez a la hora de reportar los resultados. Y ese era donde nos dimos cuenta que ahí es donde teníamos que empezar a trabajar y de hacerlo mucho mejor. Vale. Una pregunta. Desde que empezasteis hasta, digamos, ese momento que ya empezáis a ver que la cosa tiene sentido de verdad y que ya tenéis clientes, de hecho ese cliente potente que comentas que quería el desarrollo con vosotros, no sé si hay financiación externa, si buscáis apoyo externo o si es todo fondos propios. Al principio es fondos propios. La primera parte fueron fondos propios, aunque estando en la aceleradora allí en Amsterdam, al final conseguimos la primera pequeña inversión de un inversor holandés. Además, una persona que nos ha acompañado en el camino durante todo este tiempo y la verdad es que no puedo estar más orgulloso de haber contado con él desde el principio. Entonces, empezamos a desarrollar el primer producto y intentamos ver cómo podíamos ir financiándonos además con la propia inversión o gasto de lo que así íbamos vendiendo. Pero era muy difícil. Al final, por mucho que quieras, cuando estás construyendo un SaaS, el que ha construido un SaaS sabe que barato no es. Al final puedes construir alguna aplicación que pueda tener menos recursos, pero cuando tú estás hablando de procesos, estás hablando de captura de información, estás hablando de reportería, estás hablando de dashboards, pues tienes tantos puntos que crecer y tienes tanto complejidad que al final la inversión inicial es bastante heavy. Es decir, tienes que meter mucho dinero para tener un programa, al menos que atraiga y que retenga, que era lo más importante para nosotros en ese caso, a los clientes. Es decir, que no venga alguien con la moto, con una inversión impresionante y te pase así, vamos, por la derecha de una manera muy rápido. Sí. ¿Algún momento que haya sido especialmente crítico, que recuerdes, que digas, chaval, en aquel entonces, en aquel momento casi casi me da por tirar todo a la basura? Muchos. Muchos. O sea, te voy a decir, te mentiría si esto ha sido un camino de rosas. Desde el primer momento en el cual tienes que ir financiando la inversión, tienes que estar financiando también el hecho de estar en Ámsterdam viviendo que alquileres baratos no hay allí. Pues la verdad es que al final dices, esto va a tener sentido, no va a tener sentido. El hecho de intentar conseguir la primera ronda de inversión con, vamos, para intentar arrancar, para ver que ese proyecto tira adelante. Viendo que a veces cuesta mucho el hecho, porque estás vendiendo continuamente. El tiempo que le dedicas a inversores no se la dedicas a venta. Entonces al final, cuando eres tú y poco más, o estás vendiendo o estás haciendo inversión. Entonces, claro, los inversores te dicen, oye, no creces, pero si es que estoy vendiéndose a vosotros. Y es como, ¿qué hago? ¿A la A o la B? Entonces tienes que ir buscando, tienes que ir buscando equipo, un equipo que no puede ser tan, tan, como decirlo, tan senior como quisieras para que puedan dedicarse cada uno. Y entonces al final es como la pescarilla que se muerde la cola. Entonces he tenido momentos, pues, verdaderamente, verdaderamente de decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Pero vamos, que yo creo que lo hemos luchado, tanto mi socio como yo lo hemos luchado hasta el final. Hemos creído, hemos creído en el producto, creemos a largo plazo. Siempre pensamos a largo plazo y esto nos ha hecho, pues, que hayamos pasado muchas largas temporadas sin ver un duro. Y intentando, pues, bueno, por decirlo de alguna manera, que nuestras familias sigan creyendo en nosotros, que yo creo que es la parte dura también. Porque cuando llegas a estar dedicado tantas horas y el salario no llega al final de mes, porque no llega ni al final de mes, ni al otro, 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 te dicen, oye, tú no crees que estás tirando tu tiempo y tu dinero y deberías de estar haciendo otra cosa. Bueno, pues esa es la parte yo creo que más difícil. Sobre todo, yo tengo la suerte de haber contado con mi esposa y con mis hijos que me han aceptado o han admitido todo lo que he querido luchar y todo lo que he pasado. Y bueno, la verdad es que no puedo estar más contento porque sin eso seguro que no lo hubiera podido conseguir. Sí, eso te quería preguntar también, sobre todo esa parte personal, porque aparte eso, haber estado en Amsterdam, no sé cuánto tiempo estuvisteis, pero claro, no sé si fuiste con la familia, si te fuiste solo, quiero decir, a nivel personal también es importante esa decisión. Me fui solo con un bebé de, básicamente que tenía, cuando yo me fui fue en marzo, en ocho o nueve meses y con un niño de tres años y medio. Es decir, al final yo me fui solo, es muy duro no estar con la familia, al final ellos vinieron en julio porque ya por el cole y tal, para poder estar conmigo un mes, pero realmente es cuando te das cuenta de que, oye, esto mucho no puede ser. Entonces, al final nos volvimos, nos volvimos todos y al final, bueno, trabajas en remoto, trabajas en viaje, viajas mucho y mientras puedes aguantarlo genial. Pero no, no, no fue una época fácil, no fue una época fácil porque después también me tuve que ir a Bogotá, estuve un mes en Bogotá, también estuve otro mes y medio en San Francisco. Entonces, cuando los tienes tan pequeños los críos es duro, es duro. Sobre todo porque además tienes que contar muchísimo con tu esposa y tiene que tener muchísima ayuda. Entonces, por mucho que tú quieras estar allí, pues no se puede compactilizar todo. Entonces, ahí tienes una ventaja suficiente de contar a alguien con quien me ha apoyado hasta el final. Yo creo que esa es la parte buena. Sí, está claro, está claro. Vamos a pensar en ese crecimiento, en cómo, venga, partís de esa fase, esos momentos difíciles. ¿Cómo empezáis a ganar más clientes? Pues al final con una venta muy personal, la verdad. O sea, al final estamos hablando de 2017, 2016, 2017, 2018, en el cual la parte de venta en online o venta en remoto, pues tampoco era tan sencilla o la gente no estaba tan acostumbrada porque piensa que vas a pymes, vas a empresas medianas, grandes, que quieren verte, quieren conocerte, quieren tal. Entonces, al final vas consiguiendo, vas consiguiendo clientes por verticales. Vas intentando ir verticalizando la solución, intentando conseguir con referencias de clientes. Pues al final tenemos a cliente, uno de los primeros clientes que contó con nosotros, los UNH hoteles, pues a partir de ahí vas empezando con cadenas como Palladium, vas empezando con cadenas como Magic Costa Blanca, Serco Hotel, con distintas cadenas, Núñez y Navarro, vas creando un grupo de clientes que te van siguiendo. Después lo mismo, pasa con otro tipo de cadenas, con otro tipo de empresas, con retail, con supermercados como Eroski, como Carrefour, vas empezando con otro tipo de cadenas también. Entonces, vas viendo que conforme vas verticalizando y vas paquetizando, la gente se fía más de ti porque tienes clientes de referencia, aunque muchas veces hay clientes de referencia que no te permiten decirlo, cosa que al final le dices a una startup esto es más válido que otra cosa. Es decir, ya no solamente el buen dinero que se paga por la licencia, sino también el hecho de poder decir contigo, oye, estoy trabajando contigo, porque hace que los demás se fíen también del producto. Entonces, era mucha venta B2B enfocada al tándem comercial, a hacer un caso de uso, a presentar el producto y bueno, poco a poco. La verdad que ha sido durete, no te puedo engañar. Sí, sí, me imagino. Y a nivel de empresa, ¿cómo va creciendo? ¿Cómo va evolucionando la empresa? Entiendo que al principio estaríais los dos socios y poco más, y luego cómo poco a poco va aportando más personas que os vayan ayudando. Correcto. Bueno, al final vas creciendo. Yo he tenido la suerte de estar de profesor en Fundesen, en la Escuela de Negocios de Alicante, y entonces tenía la suerte de encontrar a gente que quería empezar a hacer prácticas en una startup y a conocer. Entonces, mucha gente de la que nos nutrimos al inicio fue también de mi experiencia dentro de dar clases en el EBBA. Entonces, al final podíamos conseguir talento realmente. Yo estoy muy orgulloso de casi todos los que han pasado por Iris 3, porque la verdad es que ha sido una aventura brutal. Vas creciendo en creer en gente, en formar gente, en sobre todo darle mucha, mucha formación al equipo y que poco a poco vayan convirtiéndose en seniors ellos dentro de la propia compañía. Porque al principio, pues ya te digo, el tema de la inversión, pues te da para lo que te da, te da para poder tener un run rate de 18 o 12 meses y poder arrancar, pero sobre todo lo que tienes que hacer es empezar a vender. Entonces, intentar eso, es decir, buscar gente despierta que le gusta la beta, que no tiene vergüenza hacer una call call, que no tiene vergüenza de intentar contactar tantas veces como sea necesario, llamadas, llamadas y llamadas, que yo creo que es una de las cosas que más miedo nos da. De hecho, yo creo que siempre tenemos el miedo de hacer la llamada y, bueno, nos escondemos detrás de un email, enviamos un email y creemos que con el email está todo solucionado. Bueno, yo soy de los que, oye, aquí hay que llamar y hay que intentar conseguir que la persona te atienda, al menos que te dé un slow de 10-15 minutos para poderle intentar demostrar que lo que tienes puede encajarle y puede venirle bien. Y ahí vamos pivotando pricings. A mí cuando me dicen, ya, pero este es el precio final que vamos a tener, no, no lo sé. Es decir, pruebas pricing por usuario, después pruebas pricing por gigas, después pricing por establecimiento, después tienes los tres a la vez y dices, ¿cuál quieres? ¿Cuál te conviene mejor? Y, no, pero no publicáis los pricings, estamos en continuo test. Es decir, al final depende de tipo de cuenta, de tipo de empresa, pues también vas evolucionando y tanto la forma de vender, tanto la forma de dar soporte, tanto la forma de crear el software, como la forma de venderlo, es una continua evolución. O sea, al final no hay fórmula perfecta que funcione a la primera o que funcione para los siguientes. Porque conforme llega otra empresa y cambia el modelo de negocio, pues a lo mejor la gente empieza a adaptarse y quiere otra forma de tarificación. Entonces, al final lo que nos ha permitido escalar fue poco a poco ir hiper especializando al equipo. Es decir, al final empezábamos con un típico, el típico vendedor que empieza, que se busca el lead, que hace el contacto, que cuando traba el contacto intenta hacer la reunión, cuando hace la reunión intenta cerrar la demo y a partir de la demo tiene que ir a ver si puede cerrar el contrato. Bueno, eso es uno de los primeros, el típico comercial de toda la vida que ha existido y que considero que todavía sigue siendo válido para algunas compañías. A nosotros no funcionaba, nosotros tenía que ser una persona que, alguien que fuera muy despierta por país, que fuera capaz de buscar verticales, hacer un modelo SDR en el cual tienes que generar leads, generar leads, cierrar reuniones con un account executive, empezamos a hacer muchas reuniones en la suerte de la pandemia en este caso. Nos vino bien a nosotros para aumentar todavía más las videoconferencias y a partir de ahí ir arrancando y modando un modelo mucho más como una línea de producción. Al final, yo creo que la ITSPER especialización tanto en la forma de vender, en la forma de dar soporte, como en la forma de ir a cada uno de los sectores, yo creo que ha sido algo que nos ha funcionado bien. Lo que nos funcionaba mal era, y que es un problema que muchas veces es que, claro, es que Iris 3 se puede gastar en cualquier industria. Si es que tenemos clientes que están desde discoteca, desde hotel, desde restaurante, desde empresa alimentaria, empresa productora de artículos para F19, aerolíneas, empresas de móviles, empresas de supermercados, empresas de cristales, es decir, hasta un tanatorio. O sea, puede ser utilizado. Hospitales, es decir, al final puedes utilizarlo en cualquier lugar. Todos tienen procesos, todos tienen papeles, todos tienen el mismo problema, pero o te centras o es que tu propuesta de valor queda diluida porque la gente no te acaba de apreciar. Entonces, al final tienes que ir haciendo hiperespecialización en venta, en sector, en país y en forma de captar. Vale. ¿Cuántas personas estáis ahora en la compañía? Ahora mismo somos 21, 22, 21-22 más o menos. Y estamos buscando varios perfiles también para empezar, bueno, para seguir vendiendo más en Latam, porque es donde más estamos vendiendo ahora y donde más estamos haciendo foco. La verdad que nos ha ido muy bien el cambio de estrategia. Vale. Y una duda. ¿Cómo se cambia de ser emprendedor a ser empresario? O sea, al gestionar ya un equipo de personas, quizá ya no estás tan enfocado en las ventas como en la gestión. No sé, cuéntanos un poco esa parte que siempre es interesante. A torta, si es que no hay más. Si es que al final, ¿cómo aprendes? Aprendes... Yo a veces digo que tenía que haber hecho la carrera de legal también, porque para mí uno de los grandes males o uno de los grandes problemas que es cuando empiezas a negociar con grandes cuentas y tienes que empezar a hacer contratos con cada uno de los términos legales... Mira, para mí, el mejor consejo es búscate gente que te rodee, que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es decir, prefiero cinco personas aparta en determinadas áreas que una persona que lo sepa todo. Porque realmente, al final, a mí me ha venido muy bien el hecho de tener un equipo legal potente, fuerte, como Metricson, que me ha ayudado también y como, en este caso, bueno, como Dave Dirks en Holanda, porque también tenemos... Nosotros somos empresa holandesa. Es decir, esa parte me ha venido muy, muy, muy bien. El hecho de tener también un equipo financiero, de confianza, de lo que es contable, que, como digo yo, tacaño como él solo y que ha hecho que, gracias a ahí, recortemos y miremos cada céntimo que gastábamos. Creo que ahí eso lo hizo muy bien Chimo en los inicios, hasta que se ha jubilado este año, que fue uno de los fundadores conmigo también. Y bueno, al final, poco a poco, como ves, vas cambiando, vas evolucionando. Yo, por los estudios, por la parte de recursos humanos, pues bueno, la suerte que tengo es, por un lado, casi, casi las entrevistas las hacía en la propia escuela y con los propios trabajos que me entregaban y que mucha de la gente venía de allí. La parte técnica, pues mi socio era el que, André, era el que se encargaba de hacer toda esa reclutación de la persona y que creo que tenía mucho mejor ojo que yo, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que no naces ni te creces de un día para otro. Yo sé seguro que todavía sigo cometiendo muchísimos errores y, bueno, leyendo, viendo, escuchando podcast, intentando estar al día cada vez de cualquier cosa y, sobre todo, preguntar mucho al equipo de advisors y de board que tenemos en Iris 3, que tengo la suerte de tener uno de los mejores inversores de España, por decirlo así. Emprendedores. Yo le llamo más emprendedores porque realmente son inversores ahora, pero toda la vida han sido emprendedores y se han pegado. Esos tortazos que nos estamos pegando, o incluso mayores, se los han pegado ellos ya y han tenido todos los sexys que han tenido, que la verdad que tener un buen board y tener un buen grupo de inversores es lo que te hace tener un poquito más de confianza. Eso sí, yo soy muy claro, soy muy directo. Cuando las cosas van mal, van mal y hay que contarlas con transparencia porque cuando cuentas con transparencia ellos están ahí para ayudar. Entonces, al final ese es el punto importante. O sea, de nada ayuda en el hecho que vayas diciendo, no, vamos perfecto, vamos genial, no, no. Eso no ayuda en nada. Porque al final ellos se van a, o sea, todo va a llegar a ellos, todo va a quedar muy claro y intentamos ser más transparentes y, oye, si funciona bien, si no funciona, pues lo bien, hay que decirlo. Pero sobre todo es, oye, mira cómo podemos ayudarlo antes de que no haya remedio. Al final hemos intentado, pues nosotros ir a Evita. Bueno, la suerte es que en 2019 fuimos a Evita Positivo. Fuimos a decir, oye, vamos a Evita Positivo, vamos a intentar crecer esto conforme podamos y a ver cómo conseguimos. Y, pues, menos mal que lo hicimos si no en 2020 nos hubiera llevado por delante. Vale. Cuéntanos un poquito la parte de crecimiento. Si crees que ha habido alguna palanca que os haya ayudado especialmente. Si habéis, no sé, tocado algo que digas, joe, menos mal que hicimos aquello y conseguimos crecer y conseguir más clientes. Yo te digo que la hiperespecialización del equipo de ventas, el montar un modelo como el que los que definen los de Winning by Design, que al final es un SDR puro que a ciertos puntos a partir de ahí con un método, montar un playbook muy, muy, muy claro, empezar a tener un procedimiento muy claro y empezar a trabajar sobre todo en la TAM. Es decir, para nosotros la TAM ha sido una maravilla. Estamos creciendo mucho allí, muchísimo más que en España, porque vemos que en España se ha hecho, como en Europa en sí, hay un freno de mano bastante importante y, bueno, hasta que no venga otro COVID, pues de momento no pasa nada. Y allí nos están adelantando por la derecha. Es espectacular lo que, la claridad, la facilidad a la hora de ponerle un proyecto y entenderlo y, sobre todo, a la hora de ponerlo en marcha. El COVID nos ha hecho que podamos trabajar en remoto, con lo cual nos ha ayudado muchísimo en cuanto a costes y en cuanto a desplazamientos y en cuanto incluso a capacidad de reuniones persona. Con lo cual yo creo que para nosotros ese modelo de hiperespecialización en la búsqueda de leech, hiperespecialización en la generación de buenas cadencias de emails y de llamadas y, sobre todo, el hecho de poder hacer que el cliente pruebe el software sin ningún tipo de compromiso, con sus propios procesos, hacerlo rápidamente, en dos, tres días tienes una cuenta montada para que el cliente diga, guau, esto ya está hecho y ya podemos probarlo. Yo creo que ha hecho que nosotros crezcamos ahí en ese punto y, bueno, pues sacrificando las tardes hasta la noche, como siempre te puedes imaginar, Aponso, porque al final el primer vendedor es el CEO, o sea, es el que siempre tiene que estar vendiendo continuamente y eso que has dicho antes, ya estarás fuera de ventas. No, todavía sigo en ventas, todavía me gustan, además yo las disfruto, con lo cual digo, en ese punto creo que soy de los que más me gustaría que alguien coja la parte de gestión algunas veces, sobre todo la legalidad financiera, que es la que más dolor de cabeza me da, pero la de venta me encanta. A mí me encanta el hecho de ver que le solucionas la vida a alguien, que le solucionas un problema y que sobre todo, pues, coge muchísima emoción a la hora de ponerlo en marcha. Vale, vale. Quizá hay personas que nos están escuchando que tienen una empresa y dicen, guau, a mí me gustaría ir a otro país. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo entro en otro país? Cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Cómo, eso, me dices que empezasteis en la TAM? ¿Cómo fue ese primer contacto? No sé, si tuvieras que hacer alguna recomendación, ¿qué dirías? A ver, primera, no te pienses que porque hables el mismo idioma, bueno, o parezca que hables el mismo idioma, es exactamente igual, ¿vale? No tiene nada que ver, pero esta está incluso en España, es decir, no tiene nada que ver una empresa en el País Vasco, ni la rapidez, ni la agilidad, ni lo que quieren, con una empresa en Madrid, en Cataluña, en Valencia o en Andalucía. Es que no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, al final es lo mismo. O sea, se va a aplicar la misma metodología y es intentar, una, intentar buscar, nosotros buscamos muchísima información, sobre todo en ofertas de trabajo. En ofertas de trabajo vemos las herramientas que utilizan y ven los procedimientos que quieren que hacer. Y muchas de ellas hasta incluso te dicen exactamente dónde, qué problemas tienen, porque como ya te ponen qué herramientas utilizan, pues ya sabes más o menos el problema que van a obtener. Entonces, a partir de ahí es un hiperdetalle en cada uno de las personas y países. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es especializarnos por país y por vertical. Entonces, una, con la ayuda del ICEXI o con el IBACE, hacemos toda la parte de desproposición inicial del mercado, vemos si el mercado puede ser interesante para nosotros. Pues a partir de ahí vamos hacia adelante, que nos ha venido muy bien y el programa está muy, muy, muy bien. Entonces, empezamos, pues ya te digo, a hacer esa generación de LEEDs en empresas similares, empezamos por algunas marcas que sean importantes para intentar captar esa imagen, esa marca de referencia en el país, porque por mucho que tú tengas aquí a Caracur, Ecuador, pues es otra, hay otro rollo. Entonces, tiene que ser o Supermercado Santa Marta, o Santa María, o por ejemplo Marcimex, o cualquier otra cadena de las que hay allí, que a las que tienes que ir e intentar, o Grupo Tía, a las que tienes que ir e intentar y conseguir. Pero al final, cuando ya convientes esos tres o dos, alguno de ellos que es importante, puedes ir a una cadena más pequeña, mediana, para crecer el volumen, y sobre todo para intentar a partir de ahí, pues avanzar. Nosotros, por ser europeos, nuestro software está muy bien visto, con lo cual es una ventaja, ¿vale? Al final lo ven con muy buen valor, y sobre todo también cuando ven el producto final están contentos, y creo que a las pruebas me remito de las renovaciones anuales que vamos obteniendo, y que el chorn es casi casi negativo, así que con esa parte estamos bastante contentos. Y a partir de ahí, el secreto es eso, es decir, que cada país es un mundo, que cada empresa alimentaria, incluso dentro del país, no es lo mismo una empresa en Bogotá, que una empresa en Medellín, o una empresa en Guayaquil, que una empresa en Quito. Dependiendo de cada uno de los países. Y sobre todo es intentar buscar muchísima información de esa. Es decir, nosotros hacemos un hipertargeting. Nosotros intentamos, no vamos a one to me, sino vamos a one to one, y hacemos un hipertargeting por empresa, e intentamos buscar distintas posiciones. O sea, que hacemos un contacto. Entonces, a partir de ahí, no es que te estás dirigiendo a un país, sino que te estás dirigiendo a una empresa en concreto y en un determinado mercado. Entonces, si eres capaz de poder, una, pues mejorar o cambiar tus funciones, forma de hablar, porque hay muchas palabras que tienes que cambiarlas y quitarlas de tu diccionario. Por ejemplo, no puedes ir cogiendo por allí. Sí. Pero sí que tienes que ir modificando un poco y adaptándote un poco, y sobre todo, mucha disponibilidad. Entonces, ahora tenemos equipo en Argentina que está dando soporte y también está haciendo toda la parte de generación de leads allí. Entonces, la verdad que contentos porque, bueno, la verdad es que lo que siempre digo, al final, la primera persona de allí tiene que ser de confianza, es un muy buen compañero de un compañero de trabajo que tenemos aquí en España, que está haciendo un trabajo brutal y que, bueno, consideramos que eso es importante. Es decir, ir con confianza, ir con alguien de referencia y si tienes ese punto de confianza, a partir de ahí construirlo con él o construir alrededor de él el modelo. Vale, vale. ¿Y en más países estáis? No sé, ¿en Estados Unidos? En Estados Unidos no estamos. A ver, principal, fuimos a lo que era todo Latam, desde México hasta Chile. Es decir, al final tenemos México, tenemos Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, tenemos Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Perú y creo que también me falta Jamaica y Brasil. Es decir, tenemos clientes en todo esto. Creo que el Salvador, no, el Salvador creo que no, no entendía. Hay alguna empresa que trabaja también en el Salvador, pero que no es más de Guatemala o de Costa Rica, no recuerdo bien. Entonces, al final, en Estados Unidos no, porque volvemos a lo mismo. Es decir, al final ya tienes que buscar otro tipo de perfil, otro tipo de persona. Tienes que empezar a tenerlo muy claro que el americano es completamente distinto. Es decir, los ciclos son distintos, la forma de probar la aplicación es distinta. Es decir, es todo. El europeo es un cliente mucho más fiel que si encaja el producto, el producto se queda durante mucho tiempo mientras le solucione. Creo que también nos pasa mucho en Latinoamérica con los clientes. Es decir, son clientes que si funciona no piensan cambiarlo. El americano es distinto. El americano es un tío que tiene mucha oferta, que tiene mucha opción y de nosotros de momento hemos intentado focalizarnos en ese mercado, pero ya estamos empezando a, bueno, sobre todo entrando por Miami, Florida, con algunos clientes que creo que nos harán saltar al mercado americano más pronto que tarde. Pero como siempre es una cuestión de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, al final es, vamos a la ronda, vamos a inversión, lo hacemos a pulmón o lo hacemos a nivel de, bueno, hemos solicitado algunas ayudas a ver si podemos conseguirlo, hacerlo a pulmón e intentamos a ver si podemos arrancar ese mercado que yo creo que hay mucho, que es muy grande y que, sobre todo, si entramos en cierta especialización podemos conseguir y ganar mucha cuota de mercado. Vale, vale. Y en Europa, ¿en qué países principalmente estáis? Estamos en Alemania, en Holanda, en Austria y en España. Y Portugal, perdón, y Portugal. Esos son los países en los que sí que estamos ya con clientes e incluso con operaciones, tanto en Holanda como en, en Países Bajos, perdón, como, si me escuchan me van a ver, en Países Bajos como en Alemania ya tenemos operaciones y los demás los gestionamos todos desde, normalmente Alemania gestiona y Holanda gestionan en toda la parte de Norte de Europa y nosotros en España, gestionamos España, Portugal y todo lo que sería la TAN. Vale, vale. Y cuando vais a entrar en un país nuevo, bueno, me has dicho que casi vais a la empresa, ¿no? No sé si son empresas siempre, pues, del sector alimentario por empezar en un sector concreto o si, sí. Empezamos en el sector alimentario por un sector concreto porque creemos que es el sector que más, más facilidad y más rapidez de ROI tienen. Es decir, el ROI lo recibe muy rápido. En otros sectores, pues, bueno, es que hay muchísima competencia. Estamos en un mercado que realmente ya tiene muchísima competencia. Entonces, creemos que el mercado alimentario lo conocemos perfectamente porque yo he trabajado toda la vida en el sector alimentario y cualquier palabra del sector alimentario la conozco. Entonces, yo creo que es mucho más sencillo a la hora de aperturar un mercado el sector o al que te dirijas sea algo que conozcas. Es decir, algo en el que puedas defenderte, en el que no te hablen de, y te quedes así con los ojos abiertos, que por mucho que le pueda ayudar la herramienta, a lo mejor tú no seas la persona adecuada para venderlo. Entonces, siempre intentamos hacerlo así. Estamos en un mercado nuevo, es sector y especialización y después cuando vayamos incorporando nueva gente vamos buscando gente que tenga ese perfil que sea, ya no vendedores, sino gente que venga de mejor de ese mercado y que tenga el desparpajo de poder ser capaz de cerrar tu un deal y hablar con propiedad. Vale, vale. Y ahora, no sé, así un poquito mirando hacia el futuro, ¿hacia dónde ves la empresa? ¿Cómo creéis que vais a evolucionar? ¿O qué te gustaría que pase en los próximos meses? No te voy a decir años porque a saber, pero por lo menos en los próximos meses. A ver, nosotros acabamos de romper un techo que teníamos ya psicológico bastante importante que creo que nos ha ayudado bastante a la hora de soltarnos la melena. Creo que tenemos que ir a por nuestro siguiente techo, pero al final los techos son de ARR, o sea, no hay más. O sea, creo que todos los emprendedores lo sabemos. Creemos que tenemos que ir al siguiente techo que ya es un objetivo bastante ya ambicioso y lo que buscamos es eso, es crecer en ventas y crecer en mercados y sobre todo en crecer en sectores. Acabamos de lanzar la nueva web con la nueva marca. Hemos patentado ya la marca en distintos países ya también y con lo cual nuestras ambiciones es seguir creciendo y seguir ampliando la cantidad de clientes sin dejar de escuchar el mercado, sin dejar de escuchar el mercado, sin dejar de mejorar la aplicación, porque creo que la lista del roadmap mío, no solamente ya de mi socio, es más largo que los años que a los cuales puedes proyectar un plan financiero. Es decir, tienes muchísimas ideas que puedes incorporar al producto y que pueden hacer un producto mucho más robusto. Y bueno, la verdad es que sobre todo es eso. Es decir, al final crecimiento, crecimiento, crecimiento. Creo que tenemos que crecer más como a nivel estructural y empresarial, hacer mucho más una empresa que va a ser 20 y 25 amigos ahí que estamos desarrollando el producto y que todos hacemos un poco de todo. Es especialización, muchos procesos, sobre todo internos y documentarlo todo, que creo que es un proyecto que hemos trabajado durante este año mucho y que está empezando a dar sus frutos también porque ya todo el mundo, la incorporación es mucho más sencilla, tenemos un buen Sage Playbook, hemos trabajado toda esa parte en el cual decir esto está sistemático, vamos a intentar replicarlo y vamos a intentar hacer, pues por ejemplo, ahora mismo empezamos operaciones con Italia con un partner y básicamente antes era vamos a ver qué tenemos que crear para este partner, ahora es esto, 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 esto y el partner, hostias, lo tenemos todo arrancado. Pues sí, vamos a por ello y vamos a ver cómo podemos crecer en ese mercado. Y la verdad que contento. En ese punto es, ya te digo, quién sabe, el mercado, el tiempo, todo, como todo es, nosotros siempre queremos hablar con todo y estamos escuchando siempre a todo. Sí, vale, una pregunta que se me ha quedado pendiente del principio casi es, entiendo que al principio el software lo habríais desarrollado con alguna empresa externa, digamos los primeros prototipos y ahora ya entiendo que es algo interno, que tenéis desarrolladores internos, ¿cómo es ese cambio, digamos, de trabajar con una empresa externa a ya empezar a internacionalizar, perdón, a internar o como se diga, vamos, que no me sale nada. Hacerlo dentro, hacerlo por lo menos. Eso es, eso es. A ver, nosotros teníamos dentro de la empresa, dentro teníamos a un socio, que era la persona que gestionaba toda la parte técnica y que al final, pues mucho del desarrollo lo íbamos haciendo con ellos, pero también teníamos a una persona que íbamos incorporando poco a poco. Entonces, lo que íbamos haciendo era incorporar personas nuestras a su equipo, en el cual él gestionaba los que estaban en su empresa, pero también gestionaba a nuestro equipo, porque al final todos teníamos la intención de saber exactamente que tenía que llegar a un punto en el cual había que tener una desconexión. Entonces, al final llega un momento en el cual, que normalmente es cuando llega la inversión y cuando dicen, oye, full time o no. Entonces, es como, vale, pues hay que hacer el cambio y tenemos que empezar a pensarlo de una manera mucho más... Entonces, buscamos un CTO, que además tuvimos la suerte de contar con él hasta 2020, que tristemente falleció. Y, bueno, a partir de ahí hemos ido creciendo el equipo y poco a poco vamos ya haciendo lo hacemos todo nosotros desde, dijéramos que 2018 más o menos. Pero ese es el módulo para mí era, o el truco para mí es simplemente ir metiendo gente de tu equipo a colaborar bajo el mando de la otra empresa, sabiendo las normas muy claras desde el primer momento que va a haber una desconexión. Vale, vale, pues perfecto. Si te parece, ya para ir finalizando la entrevista, sí que, bueno, has hablado al principio de muchos errores. Vamos a hablar de algunos aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres o cuatro cosas, cuatro consejos que tendrías que dar a un emprendedor que empieza ahora, ¿qué tres o cuatro cosas le dirías? Bueno, primero, valor. Valor y valor para el cliente. Es decir, al final, olvídate de lo que tú crees que aportas y no habla mucho más con el cliente. Intenta conocer cuáles son sus principales ganancias que va a obtener con el producto o qué es aquello que espera. Vale, haciendo muy buenas preguntas, porque eso es uno de los problemas y yo creo que te lo recomendaré después en un libro que creo que esa parte vendrá después. Esa es la primera más importante. Segundo es audita, audita, audit. Es decir, audita todo. Audita primero a tus compañeros de viaje, si realmente son los que tienen que ser. Audita a tus inversores, si realmente son los que tienen que ser. Es decir, yo creo que se nos hace mucha due diligence al emprendedor, pero el emprendedor hace poca due diligence de sí mismo, de sus compañeros de viaje, desde socios hasta inversores, hasta cualquier tipo de persona que se incorpora a la empresa. Y sobre todo cuando recibas una ronda de inversión, no te vuelvas loco fichando, porque yo creo que nos hemos vuelto locos muchas veces en fichar, 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 fichar. Y la cultura es algo que debes de... La cultura y los valores es algo que tienes que firmemente establecer. Y es muy importante esa parte. Y cuando creces y cuando llega una inversión y cuando empieza a crecer el equipo, yo creo que es la parte más importante de la compañía. Si no, entonces se desvirtúa todo. En cuanto a aprendizajes también, pues, como digo yo, más vale senior que junior, aunque siempre tienes que tener juniors en la compañía que vayan creciendo. Nosotros nos hemos creado, como el que dice, hemos creado con mucho junior, que se han hecho senior y que han crecido muchísimo con nosotros, pero siempre es bueno que haya alguien, al menos una persona que pueda ayudar a esa persona, a ese junior a crecer. Es decir, al final yo creo que el tiempo de aprendizaje es mucho, muchísimo más rápido cuando hay una persona que conoce perfectamente hacia dónde tienes que ir. Acompáñate de buenos compañeros de viaje. Es que al final es lo mismo de siempre. Al final es, tú no eres experto en contratos, búscate a alguien que es el que lo sea, a alguien que te ayude en esa parte. Y sobre todo el hecho de prepararte para vender y si no estás lindo. Y si no crees tú que no puedes vender, pues, búscate a alguien que sepa vender porque si no, os lo tenéis jodido. Es decir, al final, al igual que la parte tecnológica, exactamente igual. Es decir, si no eres tecnológico, búscate a alguien que sea buen tequi, que tenga ganas de investigar, 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 porque al ritmo al que va la tecnología y la velocidad, tu código va a quedar obsoleto en nada. No te has dado cuenta y ya estás en una fase de, ostras, que me toca hacerlo todo de nuevo. Bueno, yo creo que es una parte importante. Esos aprendizajes mayores que he tenido y si me quedo con uno es, elige muy bien a tus compañeros de viaje. Vale, vale. Sobre todo inversores, sobre todo inversores que muchas veces no les preguntamos y yo creo que hay una... Ellos se conocen entre todos, entre ellos. O sea, sé transparente, sé transparente con ellos e intenta, bueno, pues, crecer también con la experiencia que ellos tienen. Claro, sí, al final, eso que cuando pensamos en inversores, pensamos solo en dinero, pero es que hay mucho más detrás de un inversor que te puede ayudar mucho más que el dinero. A ver, está claro que el inversor tiene que ayudar a muchísimas compañías, pero si tienes un muy buen inversor que en algún momento malo puede estar ayudándote, es mejor que tener un inversor que en el momento malo te va a decir, te lo dije, te lo dije, no ayuda en nada. O te lo dije en el mejor de los casos, ¿vale? Es decir, al final, para mí, tú piensas primero que es ronda, 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 inversión, inversión, inversión. Estos compañeros de viaje que eliges hoy son aquellos que te ayudarán a elegir los siguientes. Es decir, entonces, yo creo que en ese punto hicimos medianamente bien las cosas y yo creo que es un punto de aprendizaje bastante bueno. Vale, vale, pues, perfecto. Si te parece, César, ya para ir cerrando, algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast es que nos recomendéis algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Bueno, el libro para mí, el que recomiendo a todos, y no solamente recomiendo a todos, sino que regalo a todos cuando viene en 80's Trace, es The Mamm Test, de Robert Fitzpatrick. Ah, sí, qué bueno. Es un libro muy pequeño, muy sencillo de leer, muy rápido de leer, y considero que aquel que quiera vender algo tiene que dedicarle tiempo a hacer eso. Es decir, al final, The Mamm Test, aquí lo tengo. Ese es, ese es, para mí ese es uno de los mejores libros, como aquel que dice que puedas leer en cualquier momento, porque te ayuda a eso, a intentar entender de qué manera puedes aportar valor haciendo buenas preguntas. Y yo creo que para mí ese libro es oro puro. Oro puro en cuanto, y a partir de ahí, bueno, pues los típicos, es que hay muchísimos. Yo creo que Values, de Ray Dalio, creo que es un librazo también. Y después, así, los de Winning by Design, los que monta Jaco, The Winning by Design sobre ventas, también son brutales. Los 5 o 6 libros que hay de SAS Model, creo que es, que vaya a B2B, creo que es fenómeno, es muy bueno. Vale, vale, pues perfecto. Ahí los dejaré en las notas del programa. Y ahora sí que ya, los que quieran saber más de ti, más de Idistrace, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, Idistrace está en idistrace.com, que básicamente ahí es donde ahora tenemos ya la nueva web. Yo me encuentro en casi todas las redes sociales, aunque mucho menos activo que antes, porque la verdad es que ya casi, casi no tengo tiempo. Estoy en LinkedIn, podéis encontrar con Cmariel, y después en todas las otras redes sociales con César Mariel. Es decir, al final estoy en casi todas, pero vamos, que cada vez comparto menos contenido, que es algo que tengo como tarea pendiente también para intentar. Y esto también te dice mucho de la agenda agiterada que tenemos con la TAM, por eso. Muy bien, muy bien. Pues nada, César, ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocer tu experiencia de primera mano, cómo habéis lanzado este proyectazo, y nada, un lujo tenerte aquí. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, y hasta aquí, bueno, la entrevista de hoy. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un montón de cosas con César, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y, sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Inokabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Inokabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en inokabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en Marketing Online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo! Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Inokabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.